Club Estar Bien La moscura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella La moscura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella 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 Gente de mi Desde Barranquilla pa'l mundo Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mura de agua? Muchacha, llámale a Mir pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mura de agua? Muchacha, llámale a Mir pa' que te ayude a cargarla Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Ay, que me ayude, me digo que me ayude, por favor, la mura me pesa mucho No la levantes, señores, que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Ay, sigue pesa El cielo está en fuerza Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Mir quien me ayudó, ¿pa' qué me hiciste llamar? Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Mir quien me ayudó, ¿pa' qué me hiciste llamar? Mamá no puedo con ella 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 Mamacita no puedo con ella Mamá no puedo con ella Échale Tony Bonita El hijo de la leyenda Anicentu Molina México Colombia Juntos Portirrigo Abre el cielo Club Estar Bien